Nathalie es una niña muy constante, muy disciplinada, es una niña que exige instrucciones, indicaciones, siempre anda en movimiento, hace caso en todo, ayuda en los hogares, en los quehaceres de la casa. Cuando tenía tan solo 7 añitos, ella me dice, mamá quiero que me lleves a las audiciones de Canta Conmigo. No pasó a ser parte del programa, por cuarta ocasión, por fin, logra llegar a ser parte de esta nueva generación 2013. ¿Cómo inicia Nathalie en esto del baile? Participó en el programa Dancing with the Stars, tuvo una presentación donde ella hacía el papel de Betty la Fea. Esa presentación me parece que la marcó bastante a ella dentro de lo que es el baile. La disciplina ha sido su punto clave para llegar hasta donde ha llegado. Ha dejado de ser niña para dedicarse a lo que le gusta. Soy su mamá, estoy orgullosísima y la apoyo 100% en todo lo que mi hija necesite.